Hola, ¿qué tal? Pues bueno, como ya me han presentado, soy Ángel Cabaleiro y vamos a crear una Academia Online en directo, ¿vale? Nada, me presento un poquito antes de empezar. Soy Ángel Cabaleiro, hago tu web en WordPress mientras miras, aprendes y resuelvo tus dudas, que básicamente es lo que hago en co-creación web, en mi web. Después tengo un podcast de emprendimiento, donde hago entrevistas a emprendedores y emprendedoras, si os queréis pasar me podéis contactar. Y tengo también un canal de Telegram gratuito, que lo podéis hacer desde consulta.wp.com, donde voy subiendo desde hace tres años recursos y plugins interesantes para WordPress. Y nada, me podéis encontrar en LinkedIn, Ángel Cabaleiro y en Twitter también. ¿Vale? Antes de empezar con el taller voy a decir algunas opciones, hacer un poco de introducción, ¿vale? A la hora de hacer una Academia Online la podemos hacer con un LMS, que es un gestor de aprendizaje, ¿vale? Que ya te gestiona los alumnos y te deja a veces hacer tres, ¿qué? Disculpa, Ángel. Es que me dicen que a ver si puedes hablar un poquito más alto, que no se escucha. ¿Más alto? Ah, vale. ¡Vamos, Ángel! Se suelen quejar de que me... ¡Vamos, Ángel! A ver, a ver. Es muy interesante lo que puedes decir y tienes que decirlo alto. Vale, vale. Que normalmente hablo alto de más, ¿eh? Claro que sí. Claro, claro. Vale. Pues a la hora de hacer una Academia Online la podemos hacer con un LMS, que es un gestor de aprendizaje, que sería para gestionar alumnos, para hacer exámenes tipo test y digamos que ya lo tiene todo integradito y todo masticadito. O si no lo podemos hacer directamente, si no necesitamos ni hacer test, ni gestión de alumnos, ni calificaciones, ni nada, lo podemos hacer sin un LMS, que sería directamente con un custom post type, o sea un tipo de contenido personalizado y luego hay una serie de plugins que nos pueden ayudar para que sea más sencillo, ¿vale? Entonces, lo voy a centrar el taller en la opción de sin LMS, porque es la más complicada, digamos, la que suele costar más. Pero después os voy a poner ejemplos con Sensei LMS, con Tutor LMS y con Academia LMS. LearnDash, como es de pago, no voy a poner ejemplos en este caso, ¿vale? Pero también sería otro LMS que está muy bien. Otro gestor de aprendizaje, que de hecho lo suelo utilizar bastante, pero me voy a centrar en opciones de pago, de... Gratuitos, perdón. Y luego también se podría hacer sin WordPress para algo muy, 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 muy sencillito. Se podría usar Google Classroom, por ejemplo, que creas una clase y puedes compartir cositas. Muy sencillito, no tiene casi nada, ¿vale? Y luego ya hay plataformas de pago que suelen ser bastante caras, tipo Nubili, Teachable, Evil Campus, Neo LMS. Y luego está Hotmark, que no es de un pago caro, pero sí que te cobran una comisión bastante alta, ¿vale? Pero bueno, a eso no los voy a tocar en este caso. Entonces, sin LMS. Para hacerlo con Custom Post Types, hay una serie de plugins que nos pueden venir guay, ¿vale? Entonces, para mostrar cuáles son las páginas hijo, en este caso los cursos hijo, que serían las lecciones, yo suelo utilizar este plugin cuando no quiero hacerlo por código, que es C-Child Pages, ¿vale? Y lo que haría básicamente sería esta parte de decir, vale, tenemos este curso y ver cuáles son sus hijos. Te podría valer también, si lo haces con páginas, pues puedes poner páginas y luego páginas hijo y le puedes decir, enséñame, o sea, muéstrame cuáles son las hijas de esta página. En este caso sería del Custom Post Types, ¿vale? Después lo vemos. Y saldría así, por defecto, más o menos. Luego por dentro, desde la administración tendrías que poner un shortcode de este tipo, ¿vale? Para que se vean las hijas. Y luego dentro de las lecciones tendrías que poner algo así, tendrías que poner la ID de la página padre. O sea, aquí diría, todas las hijas de la página padre, o del Custom Post Type padre, muéstramelos aquí. Entonces saldría en eso, así, en esta forma. Vale, después está también WP Complete, que sería para marcar como completado, porque claro, tú si lo haces con Custom Post Type o con páginas incluso, no puedes marcar como completado y es algo que suele echar de menos bastante gente. Entonces, en la versión gratuita lo podrías hacer con páginas o entradas, en el caso de que hagas la academia con páginas o entradas en lugar de un Custom Post Type. Y en la versión de pago ya te deja también marcar como completado los Custom Post Type. Bueno, Custom Post Type es un tipo de contenido personalizado, sería como si fueran páginas o entradas, pero distinto, con otro nombre, ¿no? Como los productos de WooCommerce, por ejemplo. Sería un Custom Post Type, pero que te lo trae ya WooCommerce directamente. Luego, para crear lo que os comentaba, los Custom Post Type, lo podéis hacer por código, pero como suele liar bastante a la gente, yo suelo utilizar este plugin, Custom Post Type UI, que facilita muchísimo la creación de tipos de contenido personalizados y también de taxonomías personalizadas. Vale, por ejemplo, aquí pues tendría, en lugar de, o sea, aparte de tener entradas y páginas, tendría también cursos, ¿vale? Y tengo una taxonomía personalizada que sería tipos, en este caso. Vale, entonces tendría pues el curso y lo que os comentaba. Luego tengo cursos hijo, que serían las lecciones. Vale, y bueno, esto sería un poco la interfaz para crear el tipo de contenido, ¿vale? Pues cursos en este caso. Tampoco me voy a parar mucho porque luego lo vemos directamente. Y también para crear taxonomías. Entonces es bastante fácil, tú le dices el nombre, le dices los ajustes que quieres, si quieres que tengan hijos o no, y luego las conectas entre ellas, eso sí. Vale, lo bueno que tiene también este plugin, el de Custom Post Type UI, es que si tú no quieres tener ese plugin instalado por alguna razón, no lo quieres tener activo, lo que puedes hacer es copiar este código en el archivo .shp de tu theme, bueno, de tu sign theme, que no deberías ponerlo en el theme, ¿vale? Y entonces copias este código y después puedes quitar el plugin sin problema. O sea, que si quieres hacerlo por código, directamente lo puedes copiar y pegar. Vale, opciones que podéis utilizar, bueno, si sabéis un tema clásico, bueno, hay dos tipos de temas. Están los temas clásicos que son los que usábamos hasta ahora, que tenían el personalizador, tú ibas a apariencia, personalizador, ibas ahí ajustando cositas y tenían una cabecera, un pie, ¿vale? Y después están los temas de bloques que directamente ya usan el full site editing, que le llaman, que tú desde una misma página puedes editar también la cabecera y el pie, o sea, es un poco como los maquetadores, como cuando usas Elementor, que te deja también maquetar la cabecera, te deja maquetar el pie y no solo el contenido. Entonces lo están orientando por ahí, lo que es que está evolucionando y de momento es complicado. Entonces para hacerlo con un tema clásico, que son los que se usan hasta ahora, que es lo que suelo recomendar yo de momento, porque es lo que lo más fácil y de lo que hay más documentación, ¿vale? Yo suelo utilizar este theme, Astra, que es bastante ligero y además a nivel de programación está bastante bien y llevo usándolo ya desde 2019, o sea, cuatro años, y muy guay la verdad. Bueno, yo uso la versión de pago, pero también tenéis la gratuita, que está bastante bien. Después, para ayudarme a maquetar, como Gutenberg, por defecto a mí se me hace un poco, poco intuitivo y los bloques, bueno, suelo utilizar este, Cadence Blocks, que tiene varios bloques y hay uno que es muy interesante, que es el diseño de la fila, que le llaman ahora, que es como una traducción directamente del inglés, que te deja hacer una sección y te deja poner márgenes, padding, hacer la parte de responsive, pero todo mucho más intuitivo, porque con Gutenberg está un poco más escondido si le quieres poner márgenes o padding está oculto y tal, y aquí es mucho más intuitivo. Vale, después, si en lugar de ir al login de WordPress, quieres poner la típica ventanita modal que se ve en muchísimas academias, pues estaría también este plugin, o son modal login, vale, que de hecho lo hicieron aquí personas de la comunidad, para eso, para que te salga, le das a login o entrar y te sale la ventanita y ya puedes loggearte sin tener que ir a una página aparte para hacerlo, vale. Luego, este plugin también está bastante interesante, sobre todo, si no vais a hacer la academia abierta y queréis tener menús condicionales, con este plugin le podéis decir, si está conectado, muéstrame este elemento del menú y si no está conectado, no, o al revés, le puedes decir, si está conectado, muéstralo, si no está conectado, ocúltalo. Y tiene más opciones, pero bueno, básicamente yo uso esa para decir, bueno, pues por ejemplo, la página de registro, no te interesa que la vean la gente que ya está dentro de la academia y la parte de mi cuenta, o sea, ese elemento del menú, no te interesa que lo vea la gente que está afuera, porque aún no lo tienen, ¿no? Vale, y bueno, esto es lo que os comentaba, ¿no? Que podéis elegir aquí, ¿no? Pues si es por el rol y también si está conectado o no está conectado, incluso país, y en la versión, bueno, tiene una versión de pago y ahí incluso te deja hacer conexión con Resting Content Pro, bueno, un plugin de membresías, entonces tiene bastantes opciones, está interesante. Este plugin, eso sí, no funciona con temas de bloques, porque me ha cuadrado ya varias personas que me lo comentaban, decían, no me funciona el plugin y tal, y yo, pues a mí me funciona perfectamente, y que era porque estábamos usando un tema de bloques. Vale, alternativamente a IfMenu, que sería para los elementos por separado, está ConditionalMenus, que sería para tener menús en diferentes ubicaciones condicionalmente. Y dice, si se cumple esta condición, por ejemplo, si está en esta página en concreto, muéstrame este menú, y si está en otra, pues muéstrame otro, ¿no? Pero ya sería el menú entero, no elementos por separado. Vale, le dirías aquí, pues el menú, no, en la parte de arriba, en el menú principal, pues ponme este, y si es una página simple, pues me pones este, y si no, me pones otro, ¿no? Vale, puedes poner varias condiciones. Luego, con tema de bloques, podéis usar, por ejemplo, bueno, el que viene por defecto, ya, Twenty Free, pues ya es un tema de bloques, por defecto, ¿no? Está bien. Pero luego está este, que es de los creadores de Astra, que también está bastante guay. Es Spectra One. Y se puede utilizar con, bueno, no lo puse por aquí, pero tiene también una colección de bloques, que sería parecida a la de Cadence Blocks, que se llama Spectra, o sea, el mismo nombre, porque es de los mismos, y también tiene opciones interesantes, ¿vale? Para maquetar y demás. Luego, como If Menu y Conditional Menu no funcionan bien con un tema clásico, digo, con un tema de bloques, perdona, podrías utilizar este plugin para decirle, pues, ¿se va a ver este bloque en un sitio o no? Bueno, sobre todo para la parte de contenido, porque después para la parte de la cabecera, ya tiene el propio WordPress, o por lo menos con este tema, te da la opción ya de ocultarlo o no en función de si estás conectado o no estás conectado. Vale, y luego habría la opción de, en vez de hacerlo de esta forma, todo un poco separado y manualmente, que sería para algo algo muy sencillo, que mucha gente dice, es que, claro, me sobra, me sobra por todos lados un LMS porque no necesito ni gestionar alumnos, ni tener calificaciones, ni nada. Entonces, en ese caso, pues tendríais, por ejemplo, Sensei LMS, que es de los mismos creadores, o sea, es automático, mismos creadores de WordPress, WooCommerce, entonces se integra muy bien con WooCommerce en la versión de pago, eso sí, pero tiene una versión gratuita que tú puedes poner los cursos en abierto o con usuarios registrados. Y tiene algunas extensiones, como, por ejemplo, bueno, la que más suele utilizarse es la de LMS Certificates para hacer certificados, vale, que va un poco así, pero bueno. Después, otras opciones, también, uy, quieto, Tutor LMS, que, por ejemplo, bueno, un chico de la comunidad, Alexa Valos, tiene una academia con este LMS y está bastante contento, entonces es una opción también, tiene cositas interesantes, y luego tiene, he visto que tiene este plugin, por si queréis, por si utilizáis Elementor para tener bloques, widgets, o como le queráis llamar, específicos para Elementor, ¿vale? Y después está también este, que, de hecho, estuvo hace, hace no mucho en AppSumo, tuvieron una oferta de la versión de pago, entonces, igual lo suena por eso, ¿vale? Academy LMS, que está bastante curioso a nivel de, de cómo lo han estructurado, me gusta. Y, bueno, tiene algunas extensiones, como, por ejemplo, bueno, Start Templates, para empezar ya con una base lista, ¿vale? Para certificados, y también tiene add-ons o widgets, bloques, para Elementor. Vale, entonces, ahora vamos a, al propio taller en sí, ¿vale? Y nos vamos a centrar en, sin LMS y con tema clásico. Y luego os voy a enseñar un ejemplo, sin LMS con tema de bloques, con Sensei LMS, con Academy LMS y Tutor LMS. Dependiendo del tiempo que sobre, pues, veremos un poco más, un poco menos. Pero la idea es que aprendáis a hacer la opción más difícil, bueno, más difícil, la más sencilla, ¿no? A nivel de, la que menos opciones tiene. Vale. Pues, me voy a sentar por aquí. Uy. Vale. ¿Se ve bien por ahí? Vale. Ok, pues, aquí tengo, nada, un sitio vacío, sin nada. Le acabo de instalar el WordPress. Y, bueno, le dejé instalados los plugins para no andar aquí, vamos a instalar y tal, ¿no? Entonces, bueno, para instalar plugins, te iríais a plugins añadir nuevo. Y buscaríais aquí los que os interesen, ¿vale? Pero para agilizar un poco la tarea, ya los tengo aquí instalados, por lo menos casi todos, ¿vale? Entonces, los que os comentaba. Vamos a empezar con Custom Post Type UI para crear el Custom Post Type y tenerlo ya listo. Entonces, en vuestro caso lo instalaríais, después lo activáis, ¿vale? Y os aparecería aquí a la izquierda CPT UI, ¿vale? Que es la abreviación de Custom Post Type. Entonces, le daréis aquí a añadir, editar tipos de contenido. Vale, y aquí le podéis poner el nombre, bueno, este sería el slug, sería lo que aparece en la URL, o sea, vuestro dominio.com barra y qué va a aparecer, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, sería Cursos. Aquí le decís, pues, Cursos también. Etiqueta Singular sería Curso. Y podríais crear el tipo de contenido así directamente o podéis abajo editar varias opciones, ¿vale? Aquí le podéis poner qué textos queréis que tengan aquí en el menú a la izquierda después, ¿vale? Que yo normalmente no lo edito, pero sí que a veces te pone añadir nueva curso o añadir nuevo algo que sea en femenino, ¿no? Pero bueno, eso como es a nivel interno, tampoco va a afectar mucho después en la academia. Entonces, si queréis, lo cambiáis y si no, no. Esto lo podéis hacer después si queréis. O sea, podéis hacerlo, hacer el Custom Post Type y luego si queréis cambiar alguna cosilla, lo podéis hacer después. ¿Vale? Y nada, tiene aquí, pues eso, todos los textos. Y luego tenéis otros ajustes que serían, pues, bueno, si el Custom Post Type está público, si es consultable públicamente. O sea, si lo buscan en un buscador, si se podría consultar, si se va a ver la interfaz, bueno, algunas cosillas. Lo importante aquí sería, es, bueno, podéis poner también si tiene archivo o no. Yo lo suelo poner falso porque después voy a crear una página que se llamará Cursos y lo voy a hacer con un bloque de Cadence. En este caso, que también lo podrías hacer con un bloque de Spectra porque tiene también un bloque que se llama Cuadrícula de Entradas y puedes usar tanto uno como otro. Pero lo importante es que aquí en Jerárquico, ¿vale? En la jerarquía le digáis verdadero. Para poder hacer lo que os comentaba, que tener cursos padre y luego cursos hijo, como las páginas igual. ¿Vale? Aquí da un poco igual que pongáis Post o Page, pero bueno, lo podéis dejar así ya. ¿Vale? Y nada, el resto no lo suelo tocar. Luego aquí le podéis decir que se va a ver. Normalmente pongo Extracto. Comentarios no me suele interesar porque en las lecciones no suele haber. Bueno, podéis activar Revisiones Autor, pero no hace falta. Y luego aquí le podéis decir con qué taxonomías se va a vincular. Podríais usar las que vienen por defecto, las categorías y las etiquetas de las entradas, pero bueno, no os lo recomiendo porque es mejor poner una específica. ¿Vale? Entonces le vais a añadir tipo de contenido y ya lo tendríais. Si os fijáis aquí a la izquierda, sale Cursos y lo tenéis igual que con las páginas y con las entradas. Podéis crear aquí los cursos, ¿vale? Tenéis todos los cursos y aquí podéis añadir uno nuevo si queréis. Y después también podéis con este plugin añadir taxonomías. Nos vamos aquí a añadir taxonomías. Aquí ya no tiene tantas opciones y sería, por ejemplo, categoría del curso. Vale, categorías de curso y categoría de curso. Y luego le tenéis que decir con qué lo vais a querer vincular. En este caso lo vamos a querer vincular con Cursos y después de añadir esta taxonomía y vincularla con Cursos, tendríais que volver al tipo de contenido Cursos y vincularlo desde allí también porque si no, no os va a aparecer. Para editar un tipo de contenido vais igual que antes aquí a añadir editar tipos de contenido, pero en vez de ir a la primera pestaña vais a la segunda, editar tipos de contenido. Y abajo de todo vais a encontrar lo que os comentaba antes de taxonomías y le dais a categorías de curso guardar tipo de contenido. Entonces, ahora en los propios cursos veréis que os sale lo de antes, todos los cursos, añadir nueva y también categorías de curso que sería como en el caso de las entradas que tenéis las categorías y las etiquetas. También podríais añadir otra taxonomía que sea etiquetas de los cursos o la que os apetezca, tipo de curso, a veces, pues decir, tipo de curso, el área, por ejemplo, había en un caso que tenía pues el tema de electricidad y luego tenía otra cosa de mecánica, entonces ponía pues tipo de curso, área y tenía varios. O sea, podéis hacer las que queráis, pero las tenéis que vincular con el curso. Y luego podéis hacer tantos tipos de contenido y tantas taxonomías como queráis. Vale, y una vez que ya tenemos esto listo, vamos a crear algún curso de ejemplo. Tengo aquí a mano los cursos para ya tener los textos y copiar y pegar simplemente. Y tengo aquí, bueno, lo que os comentaba antes de que podéis copiar los, o sea, podéis copiar el código y meterlo fuera y luego si vais a hacer varias academias, lo que podéis hacer es, bueno, voy a darle un poco aquí para atrás para enseñaroslo, ¿vale? Podéis iros aquí a herramientas y si os fijáis aquí pone exportar ajustes de tipos de contenido. Si copiáis este código, que básicamente es el que tengo aquí, lo que podéis hacer es, copiáis esto en esta parte del sitio que queráis nuevo y os va a copiar exactamente lo que tengáis configurado. Entonces, en vez de ir otra vez a crear curso, o sea, crear custom post type de curso tal, copiáis este código en exportar, lo pegáis en importar, le dais a importar y ya en la página nueva lo tenéis listo, ¿vale? Y lo mismo con las taxonomías. Entonces, es mucho más rápido si vas a hacer varias academias acabas mucho antes. Entonces, vamos a volver aquí otra vez. Añadir nuevo. Vale. Entonces, voy a cerrar esto. Ya tengo por aquí unos textos de ejemplo para no andar escribiendo. Entonces, vamos a hacer el curso de iniciación a Wordpress, por ejemplo. Y le voy a copiar aquí el texto y lo importante para que salga el listado de lecciones que os comentaba antes sería añadir esto, ¿vale? Este shortcode de aquí. Bueno, un shortcode es un fragmento de código como una abreviación, ¿vale? Que lo que hace es decirle, vale, búscame este código en las funciones. Y entonces no hace falta que escribas todo el código ahí que tampoco funcionaría, pero bueno. Vale. Y entonces le vamos a poner aquí, pues, bueno, todas las lecciones. Y le pongo encabezado, ¿vale? Y aquí añadimos un bloque de shortcode y le ponemos este. Uy, bueno, no me ha copiado bien, pero... Que no me he estado haciendo caso. Vale. A ver, shortcode... Ahora sí. ¿Vale? Porque este lo que va a hacer es enseñar todas las páginas hijo, o en este caso cursos hijo, que serían las lecciones, que tenga esta publicación en concreto. Vale, para que se vean estas páginas hijo, vamos a tener que activar aquí el plugin de ccchildpages, ¿vale? Esto podríais hacerlo por código haciendo una query, pero como es más complicado y quiero simplificarlo, pues con este plugin que es gratuito ya lo podéis hacer. Entonces, si nos vamos ahora a los cursos, ya debería verse aquí. Vale, ya tenemos aquí el curso, el título, la descripción, y luego en todas las lecciones no sale ninguna porque no tenemos ninguna. Entonces, vamos a crear ahora varias lecciones para ver cómo se vería, ¿vale? Vale. Lo que podéis hacer, podéis crear una nueva directamente o también podríais usar un plugin que se llama Duplicated Page, ¿vale? Duplicate... Por aquí. Podéis usar este plugin, Duplicated Page, para que si tenéis una entrada a una página y la queréis duplicar, en vez de volver a crearla de nuevo, podéis usar este plugin, que no lo tenía instalado, de hecho, y le dais a clonar y os la clona directamente. De hecho, os voy a enseñar aquí. Vale. Podéis ir aquí, le das a Duplicar esto y te crea la misma página exactamente igual. Te la deja en borrador y entonces tú ahora vas a editarla y ya tienes todo lo que tenías, lo tienes igual. En este caso no nos va a ahorrar demasiado tiempo, pero después en las lecciones sí que sí. Vale. Entonces vamos a copiar aquí. Y luego en el shortcode, en lugar de utilizar el que teníamos antes, vamos a utilizar este otro, que sería aquí donde pone id, que veis que tiene 2x, habría que poner la id del curso. Esto sí que sería un poco más, digamos, complejo mentalmente, pero es bastante fácil. Simplemente tenéis que ir a la página de páginas, la página de páginas, y aquí si os ponéis encima, si os fijáis en la parte de, no sé si se ve aquí, en la parte de aquí de abajo, en la URL pone post igual a 15. Bueno, no creo que se vea desde ahí atrás, pero bueno. Si no, cuando le dais a editar, aquí arriba pone post igual a 15. Entonces cogéis este número y os lo lleváis aquí. Cambiáis esta de xx por 15. Y entonces ya tendréis. Ah, bueno, lo más importante, y como os fijáis, me acabo de equivocar yo, no lo acabo de hacer, es que le digáis cuál es su página padre, o sea, a qué curso pertenece en este caso, ¿vale? Que sería curso de iniciación. Si no hacéis esto, WordPress no sabe a qué corresponde. Dice, vale, es una lección suelta, es un curso y ya está. Pero si le decís aquí, en página superior, curso de iniciación, lo que va a hacer es decir, vale, es un hijo del curso. Y entonces ya te sale aquí abajo, ¿vale? Y si os vais al curso, bueno, no lo tengo desde aquí, si os fuérais al curso, veríais también estas lecciones. Vale, entonces vamos a hacer varias lecciones más para que lo veáis. Y aquí sí que nos va a venir bien lo de duplicar, ¿vale? Voy a duplicar varias veces. Y ahora aquí ya solo tenemos que, ya aprovechamos este shortcode, lo podemos aprovechar, ya no tenemos que ver otra vez cuál es la idea y solo cambiamos el contenido, ¿vale? Importante que os acordéis aquí de darle en atributos. Bueno, lo bueno que si duplicáis ya os guarda también el atributo, entonces ya no hace falta que lo pongáis. Vale. Creo que solo voy a hacer tres porque si no os vais a aburrir aquí un poco. Vale. Y voy a borrar esto. Vale, entonces ahora ya tenemos el curso y tenemos tres lecciones. ¿Cómo lo mostramos? Claro, podríamos hacerlo con el archivo, lo que pasa es que nos va a poner los estilos que tenga por defecto el theme y suelen ser bastante feos. Si no, lo que podemos hacer es decirle que no tenga archivo, como hicimos antes, y añadir una nueva página que le vamos a llamar en este caso cursos. Y yo en mi caso, de hecho creo que no lo he activado, espérate. Voy a utilizar este plugin que os comentaba antes, ¿vale? Cadence Blocks para poder utilizar, tiene varios bloques que son mucho más intuitivos que los que vienen por defecto con Gutenberg y, por ejemplo, tiene uno que está muy bien. Voy a actualizar primero. Vale. Cursos. Tiene un bloque que se llama Diseño de la fila. Este, ¿vale? Que, bueno, me tiene enamorado porque con este puedes, bueno, es como si fuera como cuando editas con Elementor o un plugin similar que le puedes decir, pues, una columna, varias columnas y luego tiene aquí, aparte, pues, por ejemplo, si le pones varias columnas le puedes decir qué estructura tiene, si una al lado de otra, si una encima de otra, tanto en escritorio como en tablet como en móvil. Entonces tú le puedes decir pues a lo mejor que se pongan una al lado de la otra en escritorio pero luego en tablet o en móvil que salga una debajo de otra. Entonces a nivel de Responsive es mucho más fácil. En este caso voy a hacer una entera, ¿vale? Y, bueno, aquí le podéis decir también le podéis, bueno, poner un divisor arriba si queréis, no decir, bueno, lo mítico que con una formita, cositas, bueno, tiene bastantes, bastantes cosas interesantes y, bueno, podéis también cambiar el ancho, la separación de filas, luego un estilo, le podéis poner un fondo si queréis, un fondo de color, un fondo de imagen, un degradado, incluso podríais poner un carrusel pero no me gustan nada los carruseles, no os lo recomiendo porque cargan mucho la página o un vídeo. Claro, estas son cositas que por defecto con Gutenberg es mucho más complicado hacer o tienes que usar CSS o, claro, he escrito algo. y luego le puedes poner, pues bueno, sale ahí en verde, relleno superior e inferior que sería con el padding si controláis CSS y luego también margen. El padding sería dentro de la sección para darle espacio, entonces, si tenéis un fondo pues se va a ver con ese fondo también ese espacio y luego el margen sería por fuera, o sea, toda la sección, la separación que tendría con otras secciones. y lo que vamos a utilizar aquí es cuadrícula, bueno, si me sale entradas, que a veces le van cambiando el nombre, vale, si lo usáis con Spectra sería cuadrícula de entradas pero si lo usáis con Cadence Block sería entradas y aquí lo que te hace es mostrarte, en este caso, todas las entradas o lo que podrías hacer es decirle, pues muéstrame todas las páginas o todos los cursos. Aquí nos interesa que nos muestren los cursos, vale, los podemos ordenar de más nuevos a más antiguos, le podemos decir cuántos elementos se van a mostrar, por ejemplo, este bloque lo podéis utilizar en la Home y decir, pues muéstrame tres y que sean los tres últimos. Pero bueno, en este caso, pues nos interesa que nos salgan todos los que hagan falta, vale, podéis ponerle luego paginación también y vamos a seleccionar, como os fijáis, aquí os salen las selecciones también porque también son del mismo tipo de contenido y yo lo que suelo hacer, o sea, suelo crear, aprovechar categorías de cursos para crear una que se llame lecciones y otra que se llame cursos y entonces después poder filtrar aquí. Entonces lo voy a hacer, voy a guardar aquí y me voy a crear las categorías estas, vale, entonces aquí voy a crear una que se llame cursos y otra que se llame lecciones y luego dentro de los cursos le puedes decir ¿cuándo está aquí? Espera, le voy a decir cada uno qué es, si es un curso o una lección y así después lo podéis filtrar. Vale, os va a salir aquí categorías de curso y aquí le ponéis en este caso curso y en el resto le vamos a poner lecciones. lecciones lecciones y lecciones también. Vale, entonces aquí voy a actualizar y ahora en el mismo bloque de antes le podemos decir aquí en taxonomía le volvemos a decir categorías y le podemos decir muéstrame los cursos o muéstrame lecciones. Entonces a nosotros nos interesa que nos salgan solo los cursos a no ser que tengáis muy poco contenido y digáis bueno, en vez de mostrar los cursos voy a mostrar las lecciones para que parezca que tengo más cosas o para que puedan acceder directamente a lo que nos interese. Si le ponemos cursos pues ya nos saldría solo el curso de iniciación. Vale, luego podéis hacer aquí algunos ajustes que en vez de ser tres columnas sean dos, por ejemplo, también decirle en tablet si va a ser una o dos, por ejemplo, si queréis que sea en caja o sea, el estilo que tenga. Bueno, aquí tiene bastantes opciones. No tiene tantas opciones como el de Spectra, de hecho el de Spectra me gusta bastante, pero con un poquito a lo mejor de CSS después lo ajustáis mal. Vale, y aquí le podéis decir también qué etiqueta HTML tiene, por ejemplo, si aquí tenéis cursos pero luego vais a mostrar diferentes, o sea, con diferentes títulos pues podría ser interesante a lo mejor pues que esos títulos, ¿no? A lo mejor queréis poner pues cursos de mecánica, cursos de electrónica y luego dentro y luego ponéis esto pues a lo mejor os interesa que en vez de ser un H2 porque ya van a ser esos títulos sea un H3 por ejemplo. Vale, le podéis decir el tamaño de la letra también, podéis decir que sea más grande, más pequeño, bueno, aquí tiene ajustes. Si queréis que no sean estos que vienen por defecto le podéis dar aquí y le ponéis directamente los píxeles que os interesan. También podéis ajustar el alto de línea, mayúscula, minúscula, bueno, varias cositas. Y luego, en este caso no he puesto imágenes pero también le podéis decir si tenéis imágenes pues si es la proporción 3,2, 16,9 que es la alargada o bueno, tienes aquí varias opciones ¿vale? Y el tamaño de la imagen. Vale. Luego, lo interesante también es que aquí si os fijáis sale todo, bueno, saldría también la imagen pero no la hemos puesto. O salen los metadatos, la fecha, o sale el título, o sale el extracto que como no hemos puesto ninguno va a coger un fragmento del código y sale leer más. Pues con esto lo que podéis hacer es decirle vale, no me interesa la información, los metadatos, no me interesa que me muestres ni el autor, ni la fecha, ni nada. Entonces lo podéis quitar y luego también podríais quitar incluso el extracto y el botón de leer más también porque esto ya tiene enlace. Entonces yo lo que suelo hacer es dejar solo la imagen y el título del curso con el enlace. De hecho voy a cambiar aquí, le voy a poner una imagen para que veáis cómo queda también. Vale. Vale. Entonces saldrían aquí ya los cursos. En este caso solo tenemos este y luego bueno, con CSS podéis ir ajustando ya más cosillas. Entonces nos vamos al curso y tendríamos aquí, bueno, esto habría que ajustar con CSS y decirle oye, no me pongas esto tan grande o también podríais con CSS decirle no me muestres esta imagen. Y luego también este listado suele quedar un poco feo entonces se le suele dar un poco de estilo. Entonces yo tengo por aquí ya un código CSS a mano para aplicar algunos estilos. La ventana modal no me hace falta porque no la he puesto todavía. En este caso aún no hemos activado el tema Astra, ¿vale? Voy a activarlo porque si no por defecto te viene con 20 y 20 free y es un tema de bloques y funciona de otra forma. Pero bueno, si es un tema clásico podéis ir a apariencia y personalizar y lo ideal sería ponerlo en el style.css de vuestro child theme pero cuando estáis probando y aún no sabéis exactamente qué código vais a meter o queréis hacer algo rápido, ¿vale? Os podéis venir aquí a CSS adicional y pegar aquí vuestro código. Entonces, ¿qué voy a hacer con este código? ¿Vale? Pues por un lado le voy a decir que en los cursos no lo ponga como listado o sea, le quite el puntito le ponga un fondo le ponga un poco de margen le cambio también el relleno le voy a poner a cada elemento le voy a poner un poco de border radius que sería el radio del border esto que los bordes queden un poco redondos también luego le digo que no tenga padding bueno, que en vez de meterlo hacia la derecha no lo haga le voy a decir bueno, esto no hace falta porque ya le hemos dicho desde le hemos dicho desde el propio cadence blocks con el bloque le hemos dicho que no tenga los metadatos pero si no utilizáis cadence blocks y en lugar de eso utilizáis un archivo normal podríais decirle que lo oculte ¿vale? Y luego que nos muestre las barritas de lección siguiente y lección anterior que si no me equivoco a ver esto de curso siguiente y luego curso anterior ¿vale? queda un poco raro entonces yo le digo también que lo quite tengo por aquí que después si os interesa os paso lo que tengo por aquí ¿vale? para que probéis vosotros os puedo pasar el código o lo subo si no a a mi canal de telegram y lo veis vale luego sería interesante que en lugar de aparecer las últimas entradas ¿vale? porque por defecto os va a salir esto que vayáis aquí a ajustes lectura y le digáis una página estática cursos ¿vale? luego algo interesante normalmente es que mientras estáis creando la página le marquéis aquí pedir a los buscadores que no lo indexen mientras estáis trabajando en la página y aún no tenéis el contenido definitivo pero os tenéis que acordar al final ¿vale? os tenéis que acordar luego de desactivar esta opción porque si no os va a quedar la página sin indexar y puede ser un problema ¿vale? y entonces con esto ya tendríamos la página de cursos bueno la página de cursos que la he puesto de portada de la página y dentro de cada curso ya tendríamos su contenido y luego lo que os comentaba aquí ¿no? que le podéis dar un poco de formato con css y en lugar de que os aparezca el puntito y eso pues le podéis poner un fondo podéis cambiar luego incluso también este tipo de letra hacerle un poco de separación ¿no? para que no quede tan como si fuera una lista normal ¿vale? ¿qué más tenemos? ¿por qué? vale y luego os voy a enseñar también ejemplos luego podríais si tenéis algún elemento de menú que lo queráis poner condicional pues podéis usar el plugin que os perdón el plugin que os mencionaba antes ifmenu ¿vale? pero en este caso como va a ser estoy haciendo una academia abierta pues no hace falta que pongas unos elementos conectados y otros si no estás conectado pero si tuvierais restricción de contenido o necesitarán que tengáis registro ¿no? es decir no podéis acceder a estos cursos si no estáis registrados pues podréis usar este plugin para decirle si está conectado muestrame este elemento y si no no ¿vale? y luego os voy a mostrar ahora algunos ejemplos los otros ejemplos que os comentaba ¿vale? una página con un tema de bloques no está esto es lo mismo ¿vale? con un tema de bloques ¿vale? sería lo mismo estos ya están hechos tengo aquí hecho lo mismo pero con un tema de bloques lo que tendríais es que mira aquí tengo de hecho este botón está oculto para no logueados entonces si me voy al mismo sitio en ventana privada pues no aparecería por ejemplo ¿vale? veis que aquí sale oculto para no logueados este elemento solo sale en un caso y para hacer eso con un tema de bloques tendríais que iros aquí a esta parte de a la barra lateral no espera esto no es perdón esto de aquí tenéis que iros al editor de sitio editar sitio o sea para añadir eso el código CSS que os comentaba antes aquí está un poco oculto ¿vale? tenéis que veniros aquí a estilos darle al lapicito y luego aquí en los tres puntitos darle a CSS adicional está un poco un poco oculto ¿vale? o menú de brocheta creo que me dijeron que se llamaba este vale y después tenéis también que básicamente este va a ser lo mismo porque lo que he hecho es exactamente lo mismo pero con con un tema de bloques ¿vale? aquí podéis ver varios ejemplos con las imágenes ¿vale? en el anterior no puse imágenes entonces aquí pues muestro también las lecciones pues saldría así con la imagen y luego entras y verías también pues con este cambio también ¿vale? y luego tenéis los LMS ¿cuánto queda? 5 vale luego en lugar de hacerlo de esta forma de cada cosita por separado que puede ser un poco más complejo para vosotros tenéis después por ejemplo Sensei o bueno Sensei Academy LMS o Tutor LMS que ya tienen todo esto ya lo tienen digamos que hecho ¿vale? entonces internamente cuando instaláis el plugin os venís aquí por ejemplo Sensei LMS y tenéis ya cursos módulos lecciones digamos que los módulos serían para agrupar los cursos y cada curso tiene varias lecciones y luego también podríais hacer cuestionarios si queréis hacerle exámenes tipo test a vuestros clientes pues también podríais y tiene aquí gestión de estudiantes luego en la versión de pago podríais incluso también vender cursos individualmente podríais gestionar grupos y también tenéis aquí para gestionar calificaciones tiene más cositas incluso dentro del propio curso puede haber un botón que sea contactar con el profesor y que ya contacte directamente si lo hicierais de la otra forma que os estaba enseñando tendríais que poner un formulario y que ese formulario lo recibiera el profesor y básicamente a nivel estético es muy parecido o sea por defecto ya viene así todos los cursos o destacados y en cada curso os aparecen ya las lecciones es muy parecido lo que pasa es que luego tiene el modo aprendizaje que como que te quita ya la cabecera y el pie y te pone esto te pone el título del curso y cuantas lecciones claro lo que os comentaba antes como lo estábamos haciendo antes no puedes ver el progreso pero sin embargo si lo hacéis con un gestor de aprendizaje como Sensei LMS podéis ir marcando aquí las lecciones como completadas y os va poniendo pues lleva cero lecciones de cuatro o una o dos o lo que sea te pone ya el porcentaje y este modo de aprendizaje lo podéis activar o desactivar pero bueno queda más chulo porque no tiene tantas distracciones entonces saldría aquí las lecciones que hay y luego a la derecha el contenido y luego con los otros también con Academy LMS bueno este es os enseñaba antes un plugin que te dejaba descargar una plantilla o sea un sitio ya prehecho y entonces te muestra este que ya está prehecho y tal y con algunos cursos y luego tienes también la página de cursos que sería algo similar pero bueno entras aquí y tiene otra otra apariencia distinta te pone te pone el nombre del curso te pone si es gratuito o es de pago o sea aquí te pondría el precio cuántas lecciones tiene si está en el idioma por ejemplo si es para principiantes intermedio avanzado se le puede poner más cositas y claro queda más bonito e incluso tiene aquí la parte de valoraciones y luego a nivel interno también es muy parecido que tienes aquí Academy LMS los cursos las lecciones lo puedes gestionar todo desde aquí y lo chulo de este es que tiene así sale por aquí creo que no creo que no sale por aquí que tiene la parte en vez de tener que ir a la parte a la parte de atrás digamos aquí al escritorio puedes hacer que los usuarios o sea que los profesores suban cursos y lecciones desde el frontend directamente y me queda poquito tiempo vale y luego estaría Tutor LMS que es otra opción también en este caso he usado también Cadence Blogs para mostrar los cursos luego cuando entras en cada curso pues tiene otra estructura diferente puedes añadir la lista de deseos compartir empezar cada uno tiene digamos una estética diferente pero todos te permiten gestionar alumnos gestionar cursos lecciones y hacer normalmente exámenes también entonces cada uno tiene una apariencia distinta pero todos están digamos que yendo a este estilo que también lo tiene LearnDash por ejemplo de poner a la izquierda las lecciones y a la derecha el contenido entonces nada pues os recomiendo que le echéis un ojo a las diferentes opciones y la que os encaje más pues irá para allá y si tenéis alguna duda me podéis encontrar en Telegram como Ángel Cabaleiro también en Linkedin Ángel Cabaleiro y en Twitter también ¡Gracias! Gracias.